Bueno gente, con este aguacero no hay otra cosa que hacer que no sea un buen sancocho Bueno, aquí estamos, para el sancocho está la vianda Esto para los tostoncitos, la cerveza, la alcaparra, el caldo, la patata, el pollo, calabaza, abacate, chitorra, jamón, salchichón, ternera y garrón Ya las ollas están listas, es un caldito que estamos haciendo con los huesos Chef sin papeles Ahí estamos haciendo ya la base Pimiento, cebolla, jamón, chitorra y salchichón Ahí está la vianda adentro Ahora una medallita Así va la cosa Así va la cosa Ahí, ahora para el mojito ¿Qué te gusta? Ajo, sal, sazón y agua Ya esto está Entonces ustedes se fijan que hay dos ollas Aquí están Lo que tiene el hueso Y aquí está sin hueso Entonces nosotros vamos a coger Y vamos a servir un poco del sancocho sin hueso Y aquí están Donde se hizo el caldo Con hueso Con hueso Te coge ahora Chin, chin aquí Te echamos el resto ¿Qué necesita el sancocho? Un cantito de pan Para que usted lo moje ahí Un tostoncito de pan Y un tostoncito de plátano ¿Qué más falta? Un poquito de aguacate Ahí Ahí Y Filón trillo El sancocho del chef sin papel El sancocho del chef sin papel